Hola, buen día. El día de hoy vamos a trabajar ejercicios cardiovasculares para todo el cuerpo. Vamos a trabajar en Tabata, que son 20 segundos de trabajo por 10 segundos de descanso. Vamos a trabajar de 2 a 3 series y es importante entre cada serie descansar de 2 a 3 minutos hasta que te hayas recuperado. Mi nombre es Paola y mis compañeros que me acompañan el día de hoy es Alex, Israel, Mario y Carlos. Vamos a empezar con un poco de calentamiento, primeramente lubricación articular, vamos a empezar de abajo hacia arriba. Vamos a subir puntas, vamos a subir rodilla, la otra pierna, lateral mi pierna derecha, la otra pierna, pata hacia atrás, cambio de pierna. Vamos a tocar el suelo y voy a subir. Vamos hacia un lado, hacia el otro. Cabeza arriba y abajo. A los lados. Giro. Es importante que esta parte dure de 5 a 10 minutos, es importante que estén muy calientes tus articulaciones para que no te lastimes. Brazos hacia el centro. Giramos. Calentamos también muñecas. Hacia afuera. Y vamos a empezar un poquito más para subir nuestra frecuencia cardíaca. Codo con rodilla. Mano con pie. Esto hazlo un poquito más rápido para que suba tu frecuencia cardíaca. Vamos a empezar a subir rodillas, haciéndolo de una forma más rápida, porque lo que queremos es que tu frecuencia cardíaca suba. Un poquito más rápido. Que se sienta, que empieces a sudar un poco. Paramos y volvemos a tocar codo, rodilla. Mano, pie. Puros saltos para pantorrilla. Hay que calentarla muy bien, porque vamos a hacer un poquito de salto. Trata de hacerlo lo más rápido que puedas. Si tienes alguna lesión, nada más trata de hacerlo subir y bajar. Subir y bajar. Subir y bajar. Vamos a hacer saltos atrás y adelante. Si no puedes hacerlo rápido, nada más que sean los movimientos. Y volvemos codo, rodilla. Trata de hacerlo más rápido para que sientas que tu frecuencia cardíaca suba, es muy importante. Volvemos atrás y adelante. Yo estoy haciendo la versión fácil para que no tenga alguna lesión en sus rodillas. Volvemos. Mano, pie. Trata de empezar a subir un poquito más. Y esta parte va a ser la parte del calentamiento. Cada vez le tienes que subir un poquito más a la frecuencia. Vamos a empezar con la parte del entrenamiento. Si tú tienes alguna lesión en tus rodillas, en tus tobillas, de preferencia no hagas esta rutina. Vamos a empezar con jumping jacks. Es importante a la hora de hacer el movimiento caer con tus puntas para que no te vayas a lastimar tus rodillas. La versión fácil es aquí, sin el salto. Va, recuerda, son 20 segundos por 10 segundos de trabajo. Por 10 segundos de descanso. Nuestro segundo ejercicio son burpees. Los vamos a hacer completos. Salto arriba. Bajo. Hago una lagartija. Y subo y nuevamente salto. La versión fácil es hacer los medios. No salto. Bajo. Regreso. Regreso. Y subo. Es importante también subir las manos para tener la coordinación del movimiento. Entonces repito. Arriba. Bajo. 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 Sin saltar y regreso. Y otra vez arriba. Va, cuida importante siempre tus saltos. Acuérdate de caer en las puntas para no lastimarte tus rodillas. El siguiente ejercicio son elevaciones de rodillas. Yo voy a hacer la versión fácil. Subo rodillas si no puedo saltar. Hay que tratar de hacerlo lo más rápido que puedas. Deja todo aquí. Acuérdate que es un tábata, 20 segundos por 10 segundos de descanso. El siguiente ejercicio son saltos agrupados. Es decir, vas a subir tus rodillas al pecho lo más alto que puedas saltar. Y acuérdate, siempre caer en tus puntas para que no te vayas a lastimar. La versión fácil va a ser abrir un poquito más tus piernas. Se parece mucho al ejercicio anterior, pero lo vamos a trabajar aquí. ¿Sale? Igual, lo haces lo más rápido posible para que cumpla casi la versión de un tábata. El siguiente ejercicio son patinadores. Vamos a saltar de un lado hacia otro pasando tu pie por detrás. Es importante tener la coordinación de tus brazos. Versión fácil, sin saltar. Pasas únicamente tu pie por detrás del otro, flexionando un poco tu rodilla. Vamos a continuar con sentadilla con salto. Importante, tus piernas abiertas a lo ancho de tus hombros. Y vas a tocar. La versión fácil va a ser aquí. Sin saltar. El siguiente ejercicio es un jumping jack más una plancha, en la cual solamente vas a tener la posición y luego vas a regresar al jumping jack para hacerlo continuamente. Entonces la versión fácil va a ser a un lado, al otro. Regreso atrás, atrás, regreso, regreso y otra vez. A un lado, atrás, atrás, regreso y otra vez, al lado. Nuestro octavo y último ejercicio son mountain climbers. Entonces te pones en posición de plancha y pies hacia adelante, tratando de hacerlo un poquito más rápido. Y la versión fácil te pones en la posición y adelante y atrás. Hazlo a tu ritmo, pero recuerda que es un tábata. La última parte y muy importante son los estiramientos. Es importante hacerlo para que te recuperes y al día siguiente no te sientas tan cansado. Vamos a empezar con pierna atrás. Si necesitas tomarte de una pared o de alguna superficie, adelante. Calas lo más que puedas, misma pierna adelante. Abrimos un poquito misma pierna. Cambio de pierna atrás. Adelante. Abrimos. Nos vamos a sentar y vamos a estar en posición mariposa. Trata de encontrar el punto en donde bajes más y te quedas ahí. Pierna al frente, tocas punta. Cambio de pierna. Abrimos ambas piernas y vamos al centro. Regresamos al centro. Cruzas una y giras. Hacia el otro lado. Nos ponemos en cunclillas y piernas hacia afuera. Subimos y te quedas abajo tocando el suelo. Subimos. Hacia un lado. Es importante que en cada posición te quedes de 7 a 10 segundos. Giramos hacia un lado. Hacia el otro. Brazo por enfrente. El otro brazo. Estiramos muñeca hacia el frente. Cambio de lado. La otra mano. Hacia abajo. Pasamos brazo por detrás. El otro brazo. Cabeza hacia arriba. Hacia abajo. Lado derecho. Lado izquierdo. Giramos. Hacia el otro lado. Y aquí termina nuestro entrenamiento del día de hoy. Te invito a que continúes entrenando con nosotros. Hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. Gracias.